Cuando una persona comparte conocimientos, exhibe mística, entrega, generosidad, piensas en el maestro. Si esa persona se convierte en tu referente, en tu mentor, tú dices es mi maestro. En una sociedad abierta, los maestros contribuyen junto a los padres, con el ejemplo, a formar ciudadanos libres e iguales. Pero si enfrenta un sistema totalitario, que ha acabado con las libertades individuales en las instituciones, en la relación entre el esfuerzo y el logro, que es el mérito, cuando incluso ha separado las familias, el maestro se convierte en esa barrera que protege a los más jovencitos del avance ideologizador, que se constituye en una guía e incluso, en muchos casos, tiene que sufrir a la mamá o al papá.